Será removido el tren de la tragedia en la estación 11. Estamos hablando de que esta decisión fue adoptada por el juez Bonadio. Exactamente, el juez que entiende la causa titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 11, inició las pericias contables en la investigación que busca determinar las causas del accidente ocurrido el 22 de febrero, que dejó un saldo fatal de 51 personas fallecidas y más de 700 heridos. El magistrado mantuvo una reunión con tres profesionales del cuerpo de peritos contadores oficiales de la Corte Suprema designados al efecto y con un perito de parte nombrado por la empresa TVA. El juez consideró además concluida la recolección de pruebas en la formación sinestrada y ordenó su remoción de la estación, según dio cuenta un informe judicial. Dispuso luego de ser retirado del tren, sea custodiado por efectivos de la Federal.